A raíz de la polémica surgida, tras la muestra de suspechos en público por parte de la cantante del grupo Amaral, y toda la ola reaccionaria y contracultural que está trayendo la llegada de Vox, se ha vuelto a hacer viral una antigua entrevista al cantautor Ismael Serrano. Grabada en el programa La Sexta Noche, el popular cantautor hizo una profunda reflexión sobre el relato franquista que sigue quedando hoy en día, y cómo ese revisionismo histórico nos sigue afectando en la actualidad. Unas reflexiones, que aunque giran en torno a la figura del poeta Lorca, tratan de cómo la ultraderecha quiere coartar a través de la cultura y la educación nuestras libertades. Unas reflexiones, que a pesar de haber transcurrido varios años de haber sido emitidas, siguen hoy muy vigentes y tal como han recalcado muchos usuarios en las redes, desgraciadamente más presentes que nunca. Yo creo que con respecto a la figura de Lorca y a algún tuit por parte de alguna dirigente ultraderecha no es más que una provocación y muchas cosas que hemos oído aquí no son novedosas, quiero decir, es el relato franquista. Ese revisionismo es el que se mantuvo, ese relato fue el que se ha mantenido durante años y años en este país, responsabilizando, eludiendo la responsabilidad y contando una mentira que tiene que ver con decir que no fue un golpe de Estado y decir que Lorca era alguien apolítico. También lo hicieron con Machado en su momento, también trataron de quitarle todo el carácter político que pudiera tener su figura para reivindicarlo. Entonces, no sé, ¿alguien puede pensar que Lorca estaría a favor del pin parental, por ejemplo? ¿Alguien podría pensar que Lorca aplaudiría algo tan grave como el señalar a unos menores que vienen en una situación desesperada de este país? Es que nadie, no cabe en ninguna cabeza. Yo creo que es una provocación y que está hecha para que precisamente hablemos de ello. Pero este relato no es novedoso, es el relato franquista que se retoma en un momento en el que se han roto algunos consensos que tienen que ver con eso, consensos que antes hablar de los menores en los términos en los que estamos, de niños en los términos en los que se hablan en según qué foro, pues eso era impensable. En el momento en que se han roto ciertos consensos, habría que ver. A ver, el problema también, yo pertenezco a una generación que no ha estudiado en clase, no ha estudiado lo que ocurrió en España durante todo ese periodo. Yo no he estudiado el periodo de la República, no he estudiado la Guerra Civil. Vivimos en un país en el que se propone una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene que ver con los valores democráticos y demás, y se pone el grito en el cielo. Tiene que ver con, bueno, pues con que la transición se hizo como se pudo, dicen algunos, pero convengamos que algunos pasaron de puntillas por ella. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias por ver el vídeo. Gracias.